Mi Amari, aquí venimos con las tres casitas. ¿Podemos pasar? No ha dejado clavos el niño en el piso. Que el día estaba poniéndonos por ahí. Bueno, con permiso. ¿Y qué deseaban? Mire, venimos a continuar, el día venimos a visitarla y la verdad que, pues sí, nosotros nos hace falta su casa. Si bien, que ahora tenemos lunes, martes, jueves no vino, ahora. Sábado, dice que está más o menos, pero usted el día domingo es bien importante que nos acompañe a rezar y eso venimos ahora a animarla. Mire lo que está diciendo el padre, hoy ha estado bien serio. ¿Verdad que sí? Pero fíjense que, bueno, como es domingo, ¿verdad? Ya no hay novela, es que a mí me apasionan las novelas. Mire, ya tiene que ir apagando el televisor un su tiempo. Usted viera que hay que dedicar una hora bien hecha al Señor. Si es lo que se lleva para rezar. Pues sí. No, yo lo que dijo el padre ahora, pues. ¿Y qué dijo? Que la casa que nos reza dijo, ¿qué es lo que se convierte? En el culebra. En el culebra. En el culebra. Santo Dios. Sí. Por eso, el pecado puede entrar y después se va a arrepentir. Mire, y usted me anda invitando para que yo participe. Pues sí, usted no la ha invitado a ella. Sí, ya le dije, pero como solo las novelas le gustan. Pues sí, para que tantas veces que le hemos ido a invitar y solo para acá agarra a usted. Yo pensé que acompañarlos a rezar venía. Hasta le he ofrecido ir a ayudar a hacer las flores que ella hace siempre. Y yo, de veras. Y aún así se anima. Y como estamos en mayo, vea, y con razón hay buenas fresquedas también. Y usted es casado o es soltero? Bueno, yo estoy comprometido, ya no quiero problemas. Muchachas, pasen adelante. Y es así. Es que nosotros venimos a rezar, vea, le recemos. Usted me gusta, fíjense. ¿Qué? No, no, ¿para qué usted? ¿Yo para qué? No, ya, aquí agarramos este. Vamos a rezar y invitémosle. Vamos a dar un misterio ahora. Y le vamos a encomendar al señor para que le quite la calentura. ¿Qué? ¿Qué tocó el muchacho? Hola, ¿qué tal? Abuela, ahora han vendido. Vieron cómo bien ustedes. Me han sacado mucho puro. Y el grupo Tres Estrellas. Qué bonito. Así me gusta que salgan a motivarlos. Otro muchacho guapo, mire. Por ahí tenés cuidado. Ahí hay una hermana que no está. Otro, pasen adelante. No, y sí, yo me voy a integrar a este grupo. Mire cuántos muchachos. Sí, pero... Bueno, el señor... Hay que orar, hay que orar mucho, ¿verdad? Porque... Hay que orar mucho por estas hermanas, ¿verdad? Mucha novela, claro que se nos sube mucho. ¿Y qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo ha seguido? Yo, pues, María de los pobres... Estábamos bien pobres, ¿verdad? Pero María nos ha conducido por un buen camino. Y mira que aquí las hermanas ya están saliendo. Hay una casa que nos hacía falta. ¿Qué tal? Te cuento que la vecinita algo que se fijaba en mí. Pues sí, tenga cuidado. Pues sí, ¿y qué le decía? Este, yo me gustaría que... Pues sí, que animemos estas casas, ¿verdad, hermanas? ¿Qué le gustaría seguir rezando? Miren, este grupo no le da envidia verlo. No, no le da envidia. No, hombre. Dios mío. Animémoslo. Miren cómo andan. Hasta con libritos y patretos. Echámoslo un cantito, pues. Vamos a ver, le hacemos. Véanlo, chichas. Cantemos. Vamos a empezar a rezar. No, pues antes de iniciar ahí el rosario, vamos a echarle un cantito, pues. Y ahí quiero que las hermanas también me ayuden. Bueno. Vamos a cantar Santa María del Camino. Y yo puedo ocupar. Mientras recorre la vida, tú nunca solo estás. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Bueno, gracias.